Claro que si, fuerte el aplauso para que se animen Que nos salga bonito Ay que bonito es volar ay mamá Hasta venir a quedar En los brazos de otra dama En los brazos de otra dama Vaya por el bulevar ay mamá Agarra y la bruja me llevo al cuartito Me vuelve paciente y un calabacito Me agarra y la bruja me llevo a su casa Me vuelve paciente y un calabacito Ay dígame y dígame Yo le diré Cuantas criaturitas Se ha chupado usted Señora ninguna Ninguna no sé Actuarán pretensiones De chuparme a usted Una bruja me encontré En el aire iba volando Una bruja me encontré Ay mamá Al verdad le pregunté A quien andaba buscando Otro señor Otro señor como mujer Paz que me calle Un babacito Ay mamá En el norte de Chepa Y en el norte de Tijuana Ya llega la bruja Le mando en la cama De guerra y la bruja Me llevo al cuartito Y abra si me aprieta Y me da un besito Ay dígame y dígame Me llevo al cuartito Cuantas criaturitas Se ha chupado usted Señora ninguna Ninguna no sé Actuarán pretensiones De chuparme a usted